Un poquito nos hablan de todo el año. No hay que obrisa en los maurines y además la campaña va a ser santillista porque ya han demostrado que no tienen el menor rígido de ninguna naturaleza o de ganado que no es una policía o una escuchada. Pero son para más y de hacer corte el pozo. Yo me anoté en realidad con unas cosas que me había olvidado de decir la vez pasada, en la escuela donde yo trabajo ya llegaron las MECO hace un tiempito, ¿no es cierto? cuando fue la última reunión que está abriendo ya habían llegado las MECO yo quiero contarlo como una cosa que no sé si ustedes tienen esa experiencia pero yo la he tenido cuando voy a la escuela veo esos chicos sacando esas MECO la cara de felicidad de esos chicos con esas MECO me pone feliz a mí eso me da un aire y yo cuando veía esas escenas las veo todos los días afortunadamente pero yo estoy cansada, tengo 62 años digamos, tengo que viajar hasta la escuela pero yo llego a la escuela veo esos chicos la cara de felicidad que tienen y eso es gracias a Cristina al proyecto del primerista es más yo ando mucho por la calle después voy a hablar de Tecnópolis que también estuve pero yo les puedo asegurar que la cara de felicidad de esos chicos es para filmarla es para filmarla a nuestra escuela llegaron 1410 máquinas que quiero aclarar todas con su nombre propio además una organización logística impresionante impresionante mi escuela queda en la provincia yo trabajo en la provincia de Buenos Aires yo además como trabajo en la provincia y vivo en Capital viajo todos los días entre en el colectivo subterráneo como dos horas de viaje de ida y dos horas de viaje de ida el medio público de lo conoce veo desde que subió que subió Kieber diariamente día por día día por día podría decir la la bonanza económica el aumento de la bonanza económica las calles los colectivos están cada vez más llenos la gente está cada vez mejor vestida los sectores populares yo viajo en tren y en el tren por ejemplo viajo en dos líneas distintas en el tren vieron que hay gente que vende bueno la gente compra cosas yo observo mucho esa realidad la gente pobre va bien vestida va bien abrigada 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 se nota hasta en el olor en los actos cuando uno iba antes a los actos había olorada mungere vamos a decirlo así y ahora hay olorada mungere y ahora hay olorada mungere y además hay una cosa en mi yo vivo tengo la desgracia de que voy a correr con esta que es un barrio manzano no vivo ahí pero no soy cheta soy el 20% que lo voto a como se llama a filmo bueno soy del 20% del 80% pero lo que no tolera lo que no tolera por ejemplo voy a la calle la base al cine ¿no es cierto? para poner un ejemplo y eso es lo que es el tinerismo y es lo que era el verdadero peronismo que a mí me hace acordar mucho a la frase el verdadero peronismo en el buen sentido de la palabra yo sé que el tinerismo es más que el peronismo es otra cosa pero quiero decir la famosa frase del peronismo histórico no se puede ir a Mar del Plata porque ahora va a cualquiera tal cual sí en la calle coniente yo voy haciendo me encanta dejo poco tiempo de ir a joder porque estoy todo el día laburando pero no puedo dar ningún gustito me lo doy la calle corriente la calle lavalle uno va al cine después va a comer una pizza y ve a las familias populares populares ¿eh? comiendo una pizza con toda la familia a mí me encanta eso y lo que pasa es que los que no toleran los moriras es que el mismo tipo tiene además que esa conciencia se la ha dado históricamente creo yo el peronismo de que él se va que el otro y que se puede ir a sentar a la misma pizzería en la calle lavalle y los moriros no los toleran eso y Cristina es una ídola es una ídola porque la ha cascado tal cual eso y es tiene esa comunicación que alguien dijo a su rato acá directa con la gente no es cierto que ella directamente tiene esa conexión que la gente le cree porque es verdad lo que ella dice todo lo que ella dice lo hace además cuando yo vine a la presentación acá del libro de Sandra Russo que es muy bueno de paso a leer lo que es precioso y Sandra Russo dijo una cosa que a mí me pareció fantástica y además ellos me dijeron dijo Cristina hace un cenicato y me parece fascinante y quiero decir dos cositas con respecto a la izquierda y después no se enojen yo soy me considero de izquierda me considero de izquierda pero yo no quiero dejar pasar dos cosas porque a mí la izquierda se va a metir también porque lo que se llama izquierda porque además hay otro problema a mí me complica el trabajo porque yo de historia y otra materia que se llama política y ciudadanía entonces yo tengo que explicar a los alumnos adolescentes lo que es la izquierda y es un plomo porque yo explico lo que es la izquierda y lo que es la izquierda y lo que es la izquierda es eso la tarifa y la tarifa ustedes se le imaginan a Biner solamente dos situaciones dos situaciones porque yo en la escuela converso con un cliente y algunos me dicen que no, pero Biner eso no, no sé yo me fue no entonces yo le digo le planteo dos escenarios yo le digo yo te tengo que ver en dos escenarios vos te lo imaginás a Biner enfrentándose al grupo Karim por ejemplo o a Biner enfrentándose al grupo monetario y es imposible de acá la única que garantiza esto es que Biner es grande de Cristina y bueno sigamos militares y festeciendo aplausos aplausos y a Biner